Me tengo que concentrar un poco Me estoy cagando mucho Después eso bebe, ahí el aprieto y listo Culeado, cuando tú quieras tío Ah, ya meto el canal ahí 49 eh, son muchos ¿Quién tienes canal? ¿Esta? 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 Pero esto no se que res... Es la crisis de los refugiados Joder, ¿y cómo presiona esto? Aquí tienes la línea, ¿higher o low? Y prehisis... Saga, saga, cae No, 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 me refiero O sea, tú tienes que darle, si crees que Refugio y crisis es más de 49.500 Tienes que darle que es más Mucho menos, mira Mucho menos, mira Uy, yo, yo Más Más Uy, ahora menos, seguro Claro Sí, sí ¿Másage? No sé quién es, te voy a quedar muy mal No, pero en cambio, es una marca Más, más Más, más culiao Oh, menos No sé, che, no sé Es que humillo de mi chucha, ya, ya, por eso No, no, menos Eh, joder La puta madre Uuuuuh, sí, más seguro Más que bolsiao Tres, eh Tres Uy, boludo Yo creo que más No, pará, pará Trescientos, uno es mucho también, pero No No, no es el mismo Ihhh Sí, sí, más No, pero boludo No, arregla, tío, no Pero no puede ser que tres, boludo Oh, ahí hay el mismo ini Boludo Empate Ihré Legiers ¡NICUR! El izquierdo Vos pensando Si vos pensás que va a ver en el 0 Esto Fácil No, esta no Ah Yo tampoco sé Pero me la juego Mira No sé si llegará trecientos mal, así No ¡Hola, buleao! ¿Quién busca Malasia? ¿Quién se va de vacacion ahora, boludo? ¡Ojo! ¡Oh, buleao! Ah, poquito, ¿no? A ver, habrá bajado un toque ¡BOLUDO! ¡Oh, los buleao! Esta es una trucada barba ¡Oh, los buleao! ¡No, 6 mil dólares! ¿Cómo puede ser? Deja así como... Dejame concentrar Más ¡Más! ¡Dije más! ¿Quién se pone más, boludo? ¿Por qué puse... ¿Cómo dijiste menos? Pero puse más, yo apreté el más, boludo Pará Back to... no Dejame No, no me hacen nada ¿Qué suena? No, no me hacen nada ¿Qué suena? ¡No, no! ¡No, no! Es muy difícil, boludo ¡Arranca ahí! Verdad, verdad, verdad ¡24! ¡Oh! ¡Ay, ahora! ¡No! 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 ¿Vas a saber lo que viste ahora, boludo? No, creo que pase, ¿eh? Sí, son 8 Ah... Oh, Black... Black shoes and silver ¿Qué es silver? Con el 23rd pick en el 2020 NBA Draft Los New York Knicks seleccionan Leandro... Bolmaro Más... Ufff... Sí... Ufff... Culeado más... Sí, pero hay muchos chiquitos que tienen piojos La gente que busca ahí... Acabamos de sacar los piojos Sí, es fácil, si no, toma ¡Ufff! ¡Ufff! ¡Qué alivio! ¡Ay! ¡Mucho, bueno! ¡Oh, muchísimo! ¡Veinticuatro! ¡Sí, sí! ¡Ufff! ¡Ufff! ¡No, boludo! ¡Menas! ¡Menda de esa cosa! ¡Cállate, boludo! ¡Ufff! Ahí salía 30, ¿verdad? ¡Oh, salen la vid, joder! ¡Meno, men, omen! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uff! 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 ¡Esta es la vez, pero! ¡No nos vamos a pierda! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡No te haces, este culo! ¡Nada! Lo tira a pegar ¡Cá más otra! ¡Jaja! 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 ¡Jaja no lo busco! ¡Jaja! Yo creo que si vendrá mucho Vamos, vamos Bueno, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado Muchísimo, la verdad es que Un tío como el culiao, como le llamas En el vestuario Da mucho juego, así que nada Espero que os hayáis pasado un buen rato Obviamente es el primero en la clasificación Así que supongo que os lo dejaré por aquí al lado Y nada, decidme en los comentarios Quien queréis que Quien queréis que sea el siguiente invitado Del equipo Y nada, no olvidéis darle al botón De suscribirse ahí abajo Y al botón de like